En Chihuahua, gobernada por el panista Javier Corral, Morena se despega de sus competidores con respecto al mes pasado, donde tenía 28.2% de las preferencias. En el primer escenario, Morena con el PT se llevaría 35.3% de los votos, seguido por el PAN con 21.922 y una alianza PRI-PRD 15%, Movimiento Ciudadano 5.8. En el segundo escenario, la alianza opositora PRI-PAN-PRD no le alcanza con su 30%, casi 31% de intención de voto, porque Morena y PT tendrían 40.3% de la votación, mientras que Movimiento Ciudadano solo llegaría a 8.3%. Quienes aspiran a la candidatura de Morena son Rafael Espino, Juan Carlos Loera de la Rosa, Cruz Pérez Cuellar, quien, al igual que la alcaldesa panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sufren el acoso del gobernador Javier Corral. Además, Campos Galván reveló que Morena la buscó y les dijo que no. Ella hará todo lo posible por pelear la gubernatura de su estado. Y si no es con el PAN, podría ir de manera independiente. Esto fue lo que le dijo a Adela Micha en Heraldo Radio. Yo agradezco mucho la invitación de Morena, pero lo que voy a hacer con Morena es, yo quiero, no, no es mi pretensión irme para allá, Adela, pero sí generar una buena relación y ir consiguiendo, porque vamos a tomar protesta el primero, en el mes de septiembre, el año que entra, y necesitamos una buena relación con el Ejecutivo. Pero si no eres candidata por el PAN. Bueno, pues voy a ser candidata del PAN, y si no soy candidata del PAN, bueno, pues hay otras opciones, incluso la bien de pendiente. ¿Morena no es una opción? Morena no es una opción. Sabes que aquí en el norte, la gente está un poquito enojada con Morena. También se le ha gustado el PAN. También se le ha gustado el PAN.